Esto es lo que queda, cuidado Jenny, cuidado. Esto ocurrió en el sector Las Gilces de la parroquia Cruzita en Puerto Viejo. El fuerte oleaje provocó daños a mesas de trabajo y viviendas que se encuentran cerca de la playa. Toda la tarima se vino cayendo, se me fue el chimbuzo, el de lavar la sardina y todo. Por ahí había unos mesones, todo eso se perdió, se perdió todo. Nos quedamos sin trabajo porque mire cómo está, estamos a dos metros de que se pierda la casa. Ya perdimos, yo antes estuve hasta llorando de ver que desde que mi padre trabajaba aquí son más de 80 años, en lo que es el desviscerado de Pinchagua y de la noche a la mañana nos quedamos sin trabajo. Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, se indicó que desde este 21 hasta el 24 de enero, el nivel del mar se incrementaría por encima de la altura normal, por los repetidos aguajes que existirían. Siquiera hay más de 25 familias que no van a llevar sustento a su casa para sus hijos, porque no pueden, ya no pueden ellos, ya no pueden trabajar. Nosotros lo más pronto que queremos es que los pongan unas piedras porque si no el agua por ahí los viene rompiendo, en la tierra vamos a tener que trabajar. Hasta este sector, que fue afectado por las olas del mar, llegaron autoridades municipales para realizar una evaluación de los daños a viviendas y afectaciones a lugares de trabajo. Se les ayudó a ubicar sus bienes en buen recaudo. Con los equipos de Puerto Parque, desde el municipio, pues estamos ahorita cortando ciertas palmeras que pueden estar afectando a las viviendas donde se llegan a caer. ¿Hay riesgo de pronto de que alguna de otras viviendas se vengan abajo, se caigan? Sí, efectivamente ya contamos con un edificio que se encuentra para la parte más hacia los ranchos, donde ya hay afectación, la mitad del edificio que tiene tres plantas, pues ya se lo llevó el mar. Toda esa parte va a ser protegida con las piedras de joyera. Ante esta alerta, las autoridades municipales del Cantón Puerto Viejo recomiendan atender las medidas de prevención que dispongan las autoridades nacionales competentes. Informó Marcelo Ruiz.